De los llanos orientales a las cumbres andinas, del madre de Dios al Pilcomayo, todos juntos somos Bolivia y seremos muchos más. De los llanos orientales a las cumbres andinas, del madre de Dios al Pilcomayo, nuevas conciencias y llevaremos el pueblo al poder. Más, más, al nuevo alba seremos más. Más, 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 ya somos más, el tatarín te alumbra más. Más, más, al nuevo alba seremos más. Más, 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 ya somos más, a someternos nunca más. Hermanas y hermanos, por nuestro territorio, secundos naturales, por nuestros niños, mujeres y ancianos, por nuestra identidad y cultura y tradiciones, defenderemos por nuestra vida si es necesario. Más, 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 más. Aguantunzuyu, pueblos hermanos, el collasuyu se levantó. Quechua, saimaras y guaraníes, un solo canto haremos vibrar. Es por la lucha, nuestra vivencia, Bolivia entera se nacerá. Despertamos nuevas conciencias y llevaremos el pueblo al poder. Más, más, al nuevo alba seremos más. Más, 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 ya somos más, el tatarín te alumbra más. Más, 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 al nuevo alba seremos más. Más, 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 ya somos más, a someternos nunca más. Más, 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 ya somos más. Más, 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 al nuevo alba seremos más. Más, 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 al nuevo alba seremos más. Más, 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 ya somos más, a someternos nunca más.